En Villahermosa, Tabasco, por cuarto día consecutivo, trabajadores de las Secretarías de Educación y de Salud Estatales, pensionados, jubilados y transportistas realizaron ocho bloqueos carreteros. También ellos exigen que les paguen su sueldo, prestaciones, aguinaldo, se estima que los deudos podrían rebasar los mil quinientos millones de pesos y amenazaron con presentar denuncias contra autoridades del gobierno del estado. En Hidalgo, alrededor de 15 mil trabajadores jubilados y pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron bloqueos para exigir que también les paguen su bono de fin de año equivalente a seis mil quinientos pesos. Los trabajadores bloquearon las carreteras México Laredo, México Querétaro, México Pachuca y México Tampico.